No era mi preferida, pero la verdad es que me encanta esta niña, lo hace muy bien. Yo creo que todos los finalistas, todo lo que llegaron a la final, son maravillosos. O sea, son muy buenos. La niña toca, canta estupendamente, se la ve majísima. En la red es esa Maya de España, como Rosa de España. O sea, en la red es esa Maya de España. Y Aitana Laspartana. Pues qué suerte, me parece muy bien. ¿Y Aitana qué? Aitana Laspartana. Eso se lo dijo Rosa López, le dijo Aitana Laspartana. ¿En serio? A mí me gusta Aitana, me gusta muchísimo Aitana, la veo una chica... Pues, cara, a ver, yo no juzgo lo que es el programa, ¿no? Porque ya se sabe que hay muchos nervios, que te ponen la canción. Yo miro siempre como un poco más allá, ¿no? Y son muy diferentes. Yo soy más del estilo de Aitana, ¿no? Yo la veo mucho más rockera, lo que tú dices, mucho más espartana, más abierta, coreografías, a que haga unos espectáculos chulos, ahora que está allá afuera. Y pues lo que es a Maya, pues la veo como mucho más tranquila, ¿no? Que sus conciertos sean más para escucharla y para disfrutar de ella. Que están muy bien las dos. Y en progresión, tú dices que miras fuera de la academia, ¿cómo ves la progresión de ambas? Yo creo que las dos tienen una carrera por delante brutal. Claro que sí, porque a ver, que haya salido la segunda no tiene nada que ver. Mira mi compañero David o el otro David, ¿no? Los dos Davides que fueron los finalistas junto con Rosa y las pedazos de carreras que tienen. O sea, luego, eso no tiene nada que ver. Porque además es que lo que decimos, si fuesen de dos estilos completamente iguales, pues dices, vamos a ver, pues siempre va a tirar más la campeona, ¿no? Pero en este caso, que es lo que yo pienso que son completamente diferentes y que nos pueden ofrecer cosas completamente diferentes en un espectáculo, van a estar las dos maravillosas.